Tengo ganas de tenerte entre mis brazos Tengo ganas de perdernos un rato De quedarnos solitos un momento Cuando todos se hayan ido aprovechemos A tus labios quiero darle unas mordidas De pegarte una desconocida Tengo ganas y tú también las tienes Pues al cuerpo hay que darle lo que quiere Vamos apagando nuestros celulares Pa' que no interrumpan y no estén molestando Esta noche será de lo mejor Desquitemos nuestras ansias y pasión Rompamos el silencio con el ruido ¿Qué hacemos con latidos y suspiros? Esta noche será puro placer Enredados entre sábanas y piel No importa que ya esté amanecido Y estando en la cama le seguimos Vamos apagando nuestros celulares Pa' que no interrumpan y no estén molestando Esta noche será de lo mejor Esta noche será de lo mejor Este amanecido Estando en la cama le seguimos